Arranca la magia Necesito una mami chula que me de su amor sin condición Una mami chula que no la ame nadie solo yo Y que sienta lo mismo que yo solo amor Una mami que me de su amor sin condición Una mami que me de su amor sin condición Una mami que me de su amor sin condición Una mami que me de su amor sin condición Lo que necesito es una mami pero bien chula Pa' mi Vaya, que se mamo va, pa' to' la mami chula, ahí Una mami chula, es lo que yo necesito, que ya salga pa'l trabajo y yo en la casa tranquilito Una mami chula, es lo que yo necesito, que los piernas cuando cobre me entregue el cheque enterito Una mami chula, es lo que yo necesito, que en la noche cuando llegue a mi me di un masajito Una mami chula, es lo que yo necesito, y que los fin de semana cuide bien los muchachitos Una mami chula, es lo que yo quiero, que no se caiga en tu mesura, también su dinero Una mami chula, es lo que yo necesito, que me de cariño en tu mesura, también su dinero Una mami chula, es lo que yo necesito, que me de cariño en tu mesura, también su dinero Una mami chula, como tú, como tú y como tú, pa' mí solito, sí La misma magia, pa' ti Tomar mi cura es lo que yo necesito Que si sale pa' la tienda me compre mi trajecito bien bonito Tomar mi cura es lo que yo necesito Que ella salga pa'l trabajo y yo en la casa tranquilito Tomar mi cura es lo que yo necesito Que en la noche cuando llegue a mi me de un masajito suavecito Tomar mi cura es lo que yo necesito Que los fines de semana cuide bien los muchachitos Tomar mi cura es lo que yo quiero Que se cae en mi fresura y también su dinero Y la gente me dice, y me dice, y me dice Y la gente me dice, y vuelve y respunte Y la gente me dice, y me dice, y me dice Y la gente me dice, comence favor Ya oye lo que me dice Abusador para tu dinero y mesa Abusador para tu dinero y mesa Yo no pido mucho Un poquito nada más Y el que no baile este mambo Lo desaparecemos mágicamente Un poquito nada más